¿Te parece a Infamous Lolo 8? Lo siento, pero no soy humilde como Infa. Infa es más humilde que yo. Oh, lo he hecho. Ese personaje, ¿qué pasa? ¿Que no sabes cuánta vida tiene? No lo sabes. ¿Qué pasa? Ojo, corazón de hueso. ¿Y te puedes curar o sabes cuánta vida inicial tiene? A ver, Tanki Games 2. Este personaje no tiene vida. Si me golpean, me muero. ¿Ves que ahí arriba, donde se supone que está la vida? Una cruz. Pues si me golpean y yo no tengo esa cruz, estoy muerto. Vale. No te preocupes, hombre. Pregunta lo que necesites. Chaval, parece nuevo. Cariotes, no le vaciles, tío. Tampoco. Vale. Porque no puede ser contigo. Tú, los orientales se vayan a llevar el MSI, pero vamos, o sea, con una ventaja. Y lo... Sí, no le vacilado. Pero, ¿ibas a hacerlo? ¿Ibas a hacerlo? ¿Ibas? No, es que... Es que vengo de comer con mi cuñada. Tengo un mod un poco... Estoy en plan de que todo me molesta. Ahora mismo. Y un poco todo me molesta, sí. Nos vendía la narrativa de que Europa estaba muy bien y tal. Y la única esperanza de que queda es un G2. La única esperanza para Europa que queda es que le dejen a Hansama, al Draven, abierto todas las partidas. Y aún así, XB. Ay, ¿esta es la nueva casa? Madre mía. Se viene... Cariotitis ya. Alteano. ¿Yo juego al LOL? No. No juego al LOL para nada. Pero veo mucho LOL. Y tú dirás, Crafter, ¿eso qué? Y yo digo, bueno, también la gente ve fútbol. O sea, y sabe mucho de fútbol y no ha jugado un partido de fútbol en su vida. Así que... Vale. Vale. Puedo opinar sin jugar. Por eso estoy fuerte, porque eso no lo ves. Correcto. El tiempo que lleva siguiendo, Copito. Se puede pinchar en el link de uno y ves que pone 13 de junio de 2021, Copito. Pero también está el comando viejuno. Bueno, ¿cómo es el partido del miércoles entre Guardiola e Inventor del Coito y el Real Madrid? Ojalá, ojalá invente otra modalidad de Coito, porque el Coito que hay ahora... Lo llaman Coito, pero lo tendrían que llamar Maratón. Bueno, es ulti. Ojo a la Diplo, solo necesitamos una Wild Card y una Desblissing. Lo llaman Coito. No puedo gastar todas mis bombas. Ups. Karolines, cómo se ríe. Ahora, ahora le damos a la crafting. Hola, sin imaginaciones. Esta runa es hacia Mother. Podéis ver el objetivo de cada run al lado, o sea, debajo de las llaves, al lado del simbolito del hard mode, ¿vale? Funciona igual con Tainted Kines, ¿eh? Más o menos, sí. Que le quiero poner cosas guays porque tengo un corazón de hueso. Vale. Entonces, por eso le quiero poner cosas guays. El espejo es para ir a Mother. Necesitas las partes del cuchillo y demás. Algo que si no pasa nada haremos ahora, pero es un mundo... Es una dimensión así, en la que puedes conseguir este mango del cuchillo, luego consigues el otra parte. Y así, así vas... Me gustan los dulces, soy más desalao. La verdad. Soy más desalao. Pero sí me gustan. Pero soy más desalao. Cersora con los 64 mesacos. Muchas, muchas gracias, Cersora. Muchas gracias. Máquina monstrujera. Habitación secreta aquí. Vaya. El tatuaje me lo haré la semana que viene. Ya me he quedado sin bombas, ¿no? Para mí. Pues no habrá streaming ni el sábado ni el domingo, porque estaré en Mallorca. Pero creo que me lo va a hacer el domingo. Pero no preguntarle a un agents. Mañana os confirmo. Luego le pregunto y mañana os confirmo. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Lo vamos a admitir en su canal Por cierto, vais a poder verlo Yo os avisaré Twitter, lo que sea ¿Vale? Por lo visto, Horfe es buena Tienes manual ¿Cómo se consigue al empezar el efecto de Holy Card con The Lost? 879 monedas en la máquina del Grid Mode ¿Vale? The Lost empieza no con Holy Card Sino con el Holy Mantle No como Tainted Lost Que empieza con la Holy Card El The Lost normal empieza con Holy Mantle Cuando le metes 879 monedas A la máquina del Grid Mode ¿Vale? Lock up Yo Ipecucan Se ven arañas, no me acuerdo Habían baterías, es verdad Llévatelo y ten fe, contra Mother No mi rey, con racha de 6 No mi rey Yo tengo fe Otra cosa es ser idiota Otra cosa es ser idiota Se celebra en el obelisco Solo falta Brimstone Tengo puestos anuncios Ahora mismo tengo puestos 3 minutos por cada hora Porque hay un buen incentivo En el momento no haya un buen incentivo Pues Este puesto toca Protección contra exploraciones Protección contra exploraciones tengo A ver ¿Qué me puede tocar, Rolotroll? Me puede tocar según tú Piromaniac ¿O cuál? Piromaniac, por ejemplo Ah, o el sombrero de Hoska Alguien olvidó el pequeño detalle de que no salen con este personaje Alguien olvidó el pequeño detallito de que con este personaje Con el guitarro de Hoska Ninguna, ninguna de los dos Desfachatez Absoluta, la verdad Tristan Gracias Con certificado de muerte Sí Con certificado de muerte Sí Solo hay que pedir las cosas Rolotroll Como no te comportes Te irás baneado O sea Siguiente tontería Aquí la gente viene a disfrutar de la Isaac Y a respetar al streamer Y tú creo que no estás haciendo Ninguna de las dos cosas Vale Hoy tengo la paciencia Menos uno Vale Así que no Sin jugar Con la cosa Vale ¿Qué sentido tiene que te deje el vuelo en esa serie? Salas el cuchillo Joder Pues Hombre con este personaje tiene bastante sentido Vale Si no sería muy complicado A ver No estaría mal Sería mucho más complicado No estaría mal No estaría mal No estaría mal No estaría mal ¡Suscríbete! 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 El cuchillo tampoco con lo que cuesta tener a Emolacre Cuchillo nos quitaría a Emolacre Tendríamos Brim y Knife pero no tendríamos No tendríamos a Emolacre Brim con cuchillo tampoco es tan bueno Empiezan las opiniones en el chat Bomba No, pero esta combinación es sencillamente mejor No en cuestión de single target quizá, pero no se ayuda mucho más Mira lo que es enorme Tímido Timidín Si me la juego a Telepils ¿Por qué no? Me podría haber llevado ya me rose Pero no tengo miedo a la muerte porque soy un tigre loco Soy un tigre ¿Tenía rol? La verdad que no Aumenta el daño Tech Ibrima aumenta el daño No sé si tenía rol pero bueno Si no, error mío Pues si me llevaba ya a error seguramente tendría que haber terminado la racha en donde fuera en catedral o así y no hubiera contado para para victorias ¿Por qué ? No no el último pacto que todo el mundo quiere, perro la verdad dios, dame más dinero cago en la puta payan boy y quarter en el pacto y el boss por favor y 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 vamos a activar la consola de Isaac pregúntaselo a Infa y 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 pero bueno básicamente vas al options.ini que está en my games, documents, eh Binding of Isaac Repentance buscas un archivito que se llama options.ini y en ese options.ini y en ese options.ini lo que haces es eh ponerle un 1 a la línea de código que te pone de bug enable de bug console y pone igual a 0 y tú pones igual a 1 lo guardas, lo abres vas al juego, apretas la ñ y abres la consola y 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 hace, porque a él le salen esos objetos imagínate que él agarra la llave de la suerte, agarra el Mastix, agarra la caja y lo suelta todo en el suelo, o sea, no está como bug él tiene esos objetos, entonces el juego dice, ¿tienes tres objetos? tiro bombas en el suelo, tiro llaves en el suelo tiro lo que sea en el suelo ¿qué racha quieres hacer? soy nuevo, estamos haciendo una racha a cuatro finales, Blue Baby, The Lamb Mother y Beast y repetimos es una racha de cuatro ¿entro?